Hola a todos, yo soy Locuario y hoy os traigo un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a solucionar un problema muy común que hay con el Reshade en 5M o con el Natural Vision en Evolved, que es el menú que se suele abrir, como el Reshade. Y vamos a instalarlo y vais a ver qué problema hay, ¿vale? Lo primero de todo que tenemos que hacer es abrir el programa de archivos, meternos aquí a descargas, si tenemos aquí el Reshade instalado, ¿vale? Le damos aquí a Braus para esto, 5M, y le damos aquí un clic a lo de 5M.exe. Le damos a abrir, le damos a Next, 10, 11, 12, este es... Le damos a un Checkout, le damos a Checkout, Next. Esperamos a que se nos descarguen todos los efectos. Puede tardar más o menos, depende de un ordenador del otro. Aquí estamos haciendo la instalación normal del Reshade, ¿vale? Y ahora vais a ver cuál es el problema que se produce en 5M, que básicamente no se abre el menú. Vale, nos vamos a 5M, donde tenemos localizado el 5M. Y todo lo que veis que sea de Reshade, que son básicamente estas tres cosas de aquí, más el de XGI, más el Reshade Shaders, lo copiamos o lo cortamos. Yo lo corto, 5M Application Data, y en Plugins aquí lo metemos. Vale, lo tenemos aquí, ¿vale? Ahora abrimos el 5M. Esperamos que se nos verifique el contenido y todas estas cosas. Vale, podéis ver que le doy la tecla Home, a la tecla Inicio. No se me abre nada, ¿vale? En el menú. Se supone que ya está todo el modo y todo esto hecho. Le damos al F8. Y nos va a salir aquí, que es lo que pasa con el CITICION FX-ini. Vale. Básicamente lo voy a leer, ¿vale? Lo traduzco en español. Básicamente la carga del Reshade se ha bloqueado. En la versión 5 Higer, en plan la versión 5, que sea un número más mayor, pero en una más actualizada. Tiene un bug que básicamente lo que te va a hacer es que te va a crashar en los drivers del GPU. O con el D3D11, ¿vale? Esto de aquí también crasha. Así que lo que dice básicamente, si lo quieres forzar, lo que tienes que hacer es irte a la localización, ¿vale? Haces esto. Y tienes que copiar esto de aquí. Vale, ¿cómo lo puedes copiar? Ya que desde el F8 no se puede copiar nada. Pues te vas aquí y le das a Open Log, ¿vale? Y tienes aquí el CITICION FX-Log. Y vas aquí a buscar y buscas aquí. Buscas Reshade 5. Vas a buscar el siguiente. Y te vas a leer aquí esto de aquí. Vale. Esto es lo que necesitamos. También se copia esto, pero ahora esto de aquí lo borramos, ¿vale? Esto de aquí lo podemos cerrar ya. Y le pegamos un QIT al F8M. Lo cerramos. Ahora nos vamos a la localización de F8M Application Data. Y buscamos el CITICION FX.ini. ¿Vale? Es este de aquí. Le damos doble clic. Y nos saldrá esto. Puede ser que nos salga un mos de canary o algo así. Le damos dos veces al Enter. Bueno, para hacer un espacio aquí. Y copiamos esto. Ahora, desde la R hasta aquí, quitamos esto. Y si os tiene que quedar, tal que así, ¿vale? Ahora le damos CTRL G. O le damos aquí Archivo y le damos a Guardar. Que podéis ver que aquí está el stop, ¿vale? Lo cerramos. Y ahora le dais a la F. Y... Bueno, y buscáis el F8M. Y ahora sí que eso os tiene que abrir el menú. Ahora lo vais a poder comprobar. Que básicamente ya no lo bloquea. Podéis ver que ya está la versión más actualizada de Reshade hoy en día, actualmente. Es esta, ¿vale? Esto es para toda la gente de mi servidor de Discord. Que dice que no... Básicamente dice que no funciona. Que no tiene un problema. Eso es básicamente un problema de Reshade con el F8M. Que es lo que tiene ahora. Que lo está como ignorando. Podéis verlo aquí en la más escritura. Y tenemos absolutamente todo puesto, ¿vale? Aquí podéis ver lo que hace, lo que pide la gente. La ayuda que tiene. En la Televisión no se puede abrir el menú, tal. Por ayuda también. No lo hizo la gente. Así que básicamente esto es lo que... La solución. Lo mismo es que la Televisión Evolved. Es el de XGIS. Pues ya lo tenéis. Y si tenéis algún... Si necesitas ayuda o cualquier cosa. Os dejo mi disco en la descripción. Y ahí os podéis unir y hacer una pregunta. Pues nada chicos, esto ha sido todo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.